Desde este jueves 8 de agosto, San Gil cuenta en propiedad con registrador del Estado Civil. El nuevo funcionario es abogado de profesión, ha ocupado cargo de asesor en algunas localidades de la provincia y ex asesor jurídico de Acuazán durante los últimos tres años. El cargo de registrador lo desempeña desde este 8 de agosto. Me posesioné ayer 8 de agosto del presente año, ante el señor alcalde, quien es el competente para posesionarme. El funcionario estima que con la ausencia de un titular por dos días en las oficinas, no se presentaron mayores complicaciones. Mientras me posesionaba, mientras realizaba el proceso de inducción, y esos servicios ya se actualizaron y ya están en completa normalización los servicios que presta la registraduría. ¿Es decir, ningún trauma, ningún problema? No, no señor, ninguno. Solamente una que otra copia de los registros civiles que se suspendieron mientras me posesionaba. El Ejecutivo Municipal manifestó estar complacido con las autoridades del orden nacional y departamental por haber designado a un oriundo de la localidad en tan importante cargo. Primero oficitarle a la registraduría porque le da la oportunidad a un sanjileño de ser el registrado municipal. Hacía varios años San Gil no tenía un hijo en nuestra tierra dirigiendo los destinos de la registraduría municipal, que le da plenas garantías no solamente a esa labor que hace en sus diferentes actividades, sino también a los procesos electorales que vienen en el 2014, como es la elección de Congreso de la República, presidente y vicepresidente de la República. Y esto, le repito, le da a San Gil nuevamente un voto de confianza, y hay que agradecerle al señor registrador nacional por esa oportunidad que le da aquí al doctor Bautista para que dirija los destinos de la registraduría municipal para los próximos años. El nuevo registrador dijo estar preparado para prestar su debido servicio a las comunidades de la jurisdicción de San Gil. De parte de mis compañeros y mía, pues esto, prestar el mejor servicio a la comunidad sanjileña, un servicio rápido, eficiente, agradable a toda la comunidad sanjileña en cuanto a los servicios que presta la registraduría. Además, velar porque el proceso electoral se desarrolla en las mejores calidades y principios de transparencia, de eficiencia, garantizar a todos los sanjileños sus derechos electorales. Continuar con la imagen que dejaron mis predecesores del buen servicio, eso lo muestra, lo sabe la misma comunidad sanjileña, y pues velar para que el servicio sea eficiente, sea en las mejores calidades, que la comunidad se sienta muy bien solicitando esos servicios y ofrecerle las mejores garantías a todos los ciudadanos. La designación en el cargo la hace la delegación departamental, dijo el nuevo registrador.